El rey de Francia 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 Durante un banquete En marzo de 1499 Luis puso a César Borgia Ante Carlota de Aragón La idea no disgustó a César Que de ese modo Se hacía prácticamente dueño de Nápoles La casa de Aragón Dominaba Nápoles Desde hacía no tanto Pero lo dominaba Bien, pero salió todo mal Carlota parece que gustó de otro tipo Y no le dio bolilla a César Algunos dicen que huyó aterrorizada Ante la posibilidad De unirse a un Borja Porque ya en aquel entonces Tenían tanta mala fama como ahora Luis XII propuso entonces Unir a César a su sobrina La hija de Jean D'Affoy Pero la muchacha también lo rechazó Y el papá empezó a preocuparse Al ver que su hijo Corría el riesgo de convertirse En el asmerreír de la nobleza europea Y entonces amenazó al rey de Francia Con quitarle la dispensa del casorio Y anular el matrimonio Al final Luis pudo encontrar a una Que se llamaba Carlota también Y era la hija de Alenda Albrecht Que acá dice Duque de Bullena Y parece que investigaciones Que uno mismo ha realizado No conducen a mucho Pero el apellido Albrecht Está relacionado me parece a mí Aquí toco de oído Con la región de Navarra El rey La reina de Navarra Juana de Navarra Era Juana de Albrecht Y era la mamá Del rey Del que después fue rey de Francia Enrique IV El primero de los Borbones Así que era un apellido ilustre y real En Navarra Quiere decir que tenía su Su importancia esta chica Era hermosa Era inteligente Era dama de honor de la reina Ana de Bretaña Y Alenda Albrecht Pidió para entregarla Mucho Mucha guita Pidió guita Y entonces las negociaciones Se dificultaron Para facilitar la conclusión Del matrimonio Además de plata César debió ceder Aquel ducado de Valentino A su esposa También hizo que nombraran A un hermano De Carlota cardenal O sea que tuvo que poner de todo Finalmente el día de mayo De 1499 Se firmó el contrato De matrimonio Entre César Borgia Y Carlota de Albrecht En presencia del rey Luis XII de Francia Fueron testigos Fieles servidores de César Agapito Gerardi Y Ramiro de Lorca Esa firma Implicó también La solidaridad Bíblica Entre Francia Y Roma Ya que en aquel entonces El Papa tenía poder secular Tenía territorio Tenía ejército Etcétera Muy bien Pero el Casorio Fue un poquitito accidentado Y estuvo a punto De quebrarse esta alianza César Hizo a su padre El Papa El relato De su noche de bodas En una carta En la que se jactó De haber hecho Ocho viajes Pero César Le mentía Hizo viajes Pero no en ese sentido Las crónicas cuentan Que César Temiendo alguna dificultad Había pedido Al boticario Algunas píldoras Afrodisíacas Para asegurarse Una buena noche Pero según cuenta La historia En lugar de darle Lo que le pedía El boticario Por malicia O por error Le encajó Unas píldoras Laxantes Que por desgracia Fueron muy eficaces Y así César Anduvo toda la noche Yendo al retrete Según consignaron Las damas de compañía A la mañana En cualquier caso Carlota No le dio importancia A aquel incidente Y el casamiento Y el casamiento Se consumó A la siguiente jornada Luis XII suspiró Aliviado Y quedó muy satisfecho Por haber concretado Aquella unión Luego Escribió al Papa Para felicitarlo Por las proezas Amorosas De su hijo Es extraordinaria Esa carta De felicitación El rey de Francia Felicita al Papa Por las proezas Sexuales De su hijo Es extraordinario Hubo un cruce De regalos Por algunos años César fue el aliado Predilecto Del rey francés Pero después no Es decir Fueron felices Por un tiempo No para siempre Dedicamos esta Esta infidencia De Alcoba A la pobre Juana Aquella que estuvo Casada con Luis XII Que fue repudiada Y también al boticario Que se equivocó Al darle medicamentos A César Fuimos a la discoteca A solicitar Un disco adecuado No hay No hay Pero cuando le dijimos Que César había hecho Ocho viajes El discotecario Exclamó mentiras Y uniendo la acción A la palabra Sacó de la discoteca La canción Que se llama Mentiras Una canción criolla Que cantará Don Carlos Gardel La canción La canción anal se llama No hay Aquí Gracias.